Hacemos una pausa comercial con el Dr. Alfonso Baella y con nuestros invitados volvemos en un minuto. ¿Te interesa una carrera corta de insospechados alcances? En las empresas vinculadas a la publicidad existe una necesidad vital, el analista de medios. EPEP, la escuela peruana de especialización profesional que ofrece programas para principiantes y avanzados para formar esos especialistas que reclaman un mercado cada vez más exigente. EPEP, Juan de Aliaga 177 o Rampia. EPEP no es un instituto más, es mucho más que un instituto. Para purificar y descontaminar el agua para beber, pastillas Micropur, para un litro y para 20 litros. Micropur, protege tu salud. No hay nada más pesado sobre los hombros que la caspa. Celsun Blue es el único anticaspa que contiene sulfuro de selenio. El ingrediente que actúa controlando y previniendo la caspa. Y eliminándola del cuero cabelludo. Está clínicamente comprobado. Celsun Blue, el champú tratamiento de mayor eficacia. Y el anticaspa más recomendado en los Estados Unidos. Celsun Blue, puro con la caspa, suave con el cabello. Doctor, no puedo dejar de beber. Bebo en la mañana, de noche, a veces de madrugada. De mi familia, igualito. ¿Por qué lo hace? No sé, me siento bien, con energía. ¿Y qué le encuentra? Placer, muchos sabores. ¿Podría dejarlo? No. Yo tampoco, salud. Yogurt bebible milquito, imposible dejarlo. Todo empezó con un vaso de milquito. Un vaso de milquito, salud para la vida. Usted esperó nueve meses para cambiar su vida. Ahora no tiene que esperar ni un día para cambiar su dormitorio. Cambie las cortinas, las sábanas, el edredón, los manteles. Y decore inmediatamente su dormitorio con la colección prontísimo de hogar. No sé qué pasa con mi corte de pelo. No es el corte, es su pelo. Está débil, opaco y sin vida. Necesita pantene todos los días. Pantene con pantil. Fortalece su cabello desde la raíz, dejándolo brillante y visiblemente más saludable. Pantene. Cabello saludable y fuerte desde la raíz. Este es el vibrio cólera. Pinotec de Tecno, el único limpiador desinfectante con amonio cuaternario que mate el cólera. Desinfecte con Pinotec. Este domingo a las nueve. Tras de mi montaña. ¡Déjame más, por favor! Una línea está abierta. Un número maligno lo conecta al infierno. Bienvenido a las cavernas de lo desconocido. Soy el amo de las ciebras. Él era un joven desadaptado. Miren lo que tenemos aquí, ¿eh? ¡Ey, son míos! Y pronto dejaría de serlo. ¿Quién es el poder a usted? ¡Tú, mano! Ahora, posesionado por el demonio, nadie podrá contenerlo. Llamada satánica. Este domingo a las nueve. Prepárate para la más espeluznante noche de horror. Cine Millonario, no se mueva, no conteste. Quédese en Frecuencia 2, satélite. Continuamos con este interesante debate. Por supuesto, la conversación no se ha detenido ni siquiera durante los comerciales.